Compitiendo con chicas que ahora sí que ellas, como dicen, si le enseñan hasta el código postal, yo todavía no llego tanto. Entonces, mi plus es como que, bueno, soy yo quien te contesta, soy yo la que te mando audios. Ah, sí, ok, muy bien. Ahorita lo que me está dando mucho el punch es hacer como videos personalizados. Por ejemplo, me dicen, tómate un video y que diga en la Pompi Arturo. Y yo, ah, perfecto, ya me pongo en la Pompi Arturo. Y ya le mando un videíto y cállate, o sea, es como que... ¿Ese es como con un costo extra de la mensualidad? Sí, es un costo extra. Y ahí tú lo, tú haces tu tabulador y tú le mandas si él quiere. Yo le mando de cuenta, no, yo simplemente le digo, ah, ok, ¿quieres un mensaje personalizado? Te cuesta tanto, le pando la tarjeta, me lo deposita. Y ya por WhatsApp nos hablamos de, ah, bueno, ¿qué quieres que diga? Que, ah, bueno, nada más quiero que, no sé, que te pongas, este, una tanguita de color rosa y que en la Pompi diga, no sé, Pedro. Ah, bueno, perfecto. Y ya. La vez pasada que platicamos, estabas como que apenas como que con la idea, como que no te... Porque no... Como que no te animabas, dijiste, necesito ponerme bien para configurar tu pedo. Que fue lo que te hizo como que dar ese salto y ahora sí motivarte a empezar la página azul. La verdad, fíjate que estaba hablando con... En un viaje que fuimos a Guadalajara, que tuvimos evento con el señor Ernesto Chavana, me tocó venir de regreso con Melisa Obregón, una de las, de mis compañeras. Entonces, este, platicando y todo, me dice, oye, ¿y por qué no lo... ¿Por qué no lo, no lo, no lo, este, no lo haces? Y yo, ay, es que, ¿sabes qué? Pues no, porque, pues no sé, me da como que la, la espinita, pero a la vez digo, ay, no, ¿para qué? Entonces me dice, haz una prueba, hombre, no pasa nada. O sea, este, y yo, bueno, está bien, va. Y me dice, yo te digo, es más, estando ahí en el avión, me, me, se agarra y ten, 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 ya lo tienes. Ya nada más falta que pases tus datos para que te lo puedan verificar. Y yo, bueno, y ahí me tienes en la noche con la credencial del lector y todo, amelito, y no que se vea mala Lucía, ándale. Bueno, pues, pum, que se pone la palomita azul. Y yo, bueno, ya lo tengo. Subí dos, tres fotos que ya me había tomado desde hace mil años. Ay, una disculpita. No eran recientes. O sea, eran fotos ya, ya pasadas. Dije, bueno, eran en lencería. En una vez que nos pidieron el programa que lleváramos fotos de lencerías, que porque para hacer un, un, así, un show. Ya total, me las tomé en aquel entonces y esas mismas las reutilicé. Oye, pues, de la nada, voy viendo y de la nada ya tenía como doscientos mil pesos. A la madre. Sí, así.